En el año 63, que es cuando fue escrito y publicado este libro, recordamos que falleció el presidente de los Estados Unidos, Fitzgerald Kennedy, el Papa Juan XXIII, los Beatles publicaron su primer disco, o también fue famoso y fue noticia el I Have a Dream de Martin Luther King. Y digo esto porque es cierto que ha pasado muchísimo tiempo, que seguro que está en la memoria colectiva de muchos estos acontecimientos, y sin embargo, este libro que fue escrito en ese año, sigue viviendo tanto la obra y la vida de Carmen Conde, sigue estando en plena actualidad gracias al patronato que le da nombre, el patronato Carmen Conde. Este libro, Jaguar puro y marchito, ha sido editado, introducido y muy cuidado por técnico de archivos y bibliotecas del archivo municipal, por Fran Cárcerá, que ahora nos lo explicará mejor. Y, bueno, pues, principalmente fue escrito durante su viaje a Nicaragua, de Carmen Conde, junto a su marido, y hoy queríamos presentarlo aquí, esta nueva edición, donde también nos comentan que es uno de sus mejores poemarios. Entonces, lo queremos poner en valor y el darle la importancia que tanto la vida como la obra de Carmen Conde merecen. También, hoy es una buena noticia, porque recuperamos para Cartagena, para nuestro patrimonio cultural, un trozo del cedro, del árbol, bajo el cual Carmen Conde, estamos seguros que escribió y disfrutó de muchos poemas y de muchos libros en la casa de Vicente Alexandre. Carmen Conde y Vicente Alexandre, en Madrid, vivieron en el mismo edificio, en el mismo bloque, y Carmen, bueno, pues, cortó una rama de ese cedro y se la regaló a una familia que hoy ha tenido a bien el devolver un trozo de ese cedro, de esa rama, a nuestra ciudad y ya está en este museo. Así que es una buena noticia y nosotros estamos agradecidos a la familia por haber, bueno, pensado en el patronato y por seguir engrosando ese rico patrimonio que es el de Carmen Conde. Bueno, este es uno de los libros más significativos en la bibliografía de Carmen Conde. Lo publicó en 1963 y es el recorrido sentimental de su viaje a Nicaragua y también de la impresión que causó en ella tanto el paisaje, un paisaje que era tan extraño para ella, como también la situación de las gentes que vivían en aquel país y que para ella, bueno, pues, fue un choque muy, muy grande. Y hace un retrato de esa injusticia, porque Carmen Conde fue una escritora que siempre retrató la injusticia y nunca tuvo miedo de denunciarla. Esa potencia, ese compromiso se ve perfectamente en este libro y no es vale decir que lo publica en ese año 63 y cuatro años más tarde, bueno, tres años más tarde, en el 66, lo incluye en la primera recopilación completa de su obra poética, que justo al año siguiente le va a dar el Premio Nacional de Poesía y va a ser la primera mujer en lograrlo. Y Jaguar Purín Marchito está en ese libro. Lo único que, como libro individual, no se había reeditado hasta ahora. Y para mí eso era, como condiano, una pena que no se pudiera leer, porque para mí me impresionó muchísimo. No hay nada escrito así en el resto de autoras y de autores de su época. Por último, destacar que se ha publicado en Ediciones Torremozas, cuya directora es Marta Porpeta. Su primera directora fue Luz María Jiménez Faro, que fue albacea de Carmen Conde. Y precisamente Marta Porpeta y su hermana Paloma son las dos personas que han donado ahora al museo ese libro, ese tronco de Vicente Alisandro. O sea que parece que todo esto nos une. Y como siempre agradecer a nuestro vicepresidente, a Nacho Jaúdenes, su apoyo y su entusiasmo para todas nuestras actividades y para nuestro trabajo y el día a día. Así que muchas gracias.